bebé o i y le i i i i i i ¡Aquí, chau! ¡Aquí, chau! ¡C 완� schol! ¡Aquí, chau! ¡Aquí, chau, esquil! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Es poder escolar en el costo! ¡Y en el costo! ¡Echo! 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 ¡Echo la venta! ¡Chau! ¡Aquí, chau! ¡Chau! y 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